Gracias por ver el video Que tú te puedes exaltar Señor Señor adonando a través de mi vida Señor Dándome las palabras Y también te ruego por mis hermanos Señor Que lo reciban, que lo entiendan Señor Y que se lo lleven a sus casas Y que lo cultiven más y más Señor Por favor bendito Rey Y en fe Señor te damos a ti las gracias Padre Gracias Señor Jesús Gloria sea tu nombre Amén y Amén Denle un fuerte aplauso al Señor Porque Él es bueno Amén Bueno El Señor pues Ha estado poniendo un tema En mi corazón Que yo sé que el Señor hoy Lo quiere compartir A todos sus hijos, amén Y este es el pueblo que el Señor hoy ha designado Amén Y los que están escuchando Que el Señor tiene algo hermoso para nosotros El título de este tema Le he puesto Los hijos de libertad Amén Hoy yo quisiera hablar Lo que es pues la libertad De lo que se trata la esclavitud De lo que es de verdad Experimentar una libertad De esa esclavitud Amén En este mundo En esta tierra En la que nuestro amado Dios Nos ha permitido vivir Existe una realidad Existe una realidad Que solo existen dos caminos Uno de libertad Y uno de esclavitud Amados hermanos Y el Señor por su gracia Por su misericordia Nos ha permitido a nosotros Ser adoptados como hijos de libertad Amén Sucede en la palabra de Dios Un gran dilema Que el Señor pues A sus hijos les tenía que hablar Amén Algo que por generación en generación Ocurría bastante Y que el Señor pues tendría que traer Una solución para ese problema Y es la esclavitud Es los vestigios del pasado Es los recuerdos del ayer Es eso que dejamos atrás Pero de verdad no dejamos Amén Y el Señor quiere venir A traer una resolución para eso Quiere venir a traer Una solución Para ese problema Que ha afectado a sus hijos Desde el principio Amén Y por qué digo desde el principio Porque en sí Cuál fue el primer pueblo Que Dios en sí Separó de la faz de la tierra El pueblo de Israel Él los escogió Como un pueblo terrenal Un linaje Que se puede trazar a Abraham Y los separó Amén Y desde el principio De ese pueblo El primer pueblo Que el Señor escogió Comenzó un problema Comenzó un problema Que hasta hoy en día Tenemos que enfrentarlo Amén Y hoy lo vamos a descubrir Un poquito mejor Un poquito mejor Y entender En Deuteronomio 5.15 El Señor le dice Y acuérdate Que fuiste esclavo En la tierra de Egipto Y que el Señor tu Dios Te sacó de ahí Con mano fuerte Y brazo extendido Por lo tanto Por lo tanto El Señor tu Dios Te ha ordenado Que guardes El día de reposo Amén Pero para el tema Que hoy vamos a estar Hablando Conversando Una palabra Unas dos palabras Clave Fuiste esclavo Amén El Señor aquí Le recuerda a Israel Su condición Amén La condición En la que estaban En Egipto ¿Cuál fue esa condición? Esclavitud Su estatus social Era de esclavo O sea Siervos de los De los egipcios Amén Ellos quizás Me imagino Que no tenían Dicha En quien era faraón No tenían Voz En cuanto A las decisiones De la comunidad Digamos que querían Construir Un edificio ¿Verdad? Vamos a quitar La casa de fulano El judío Y el judío Que vivía ahí No, no, no Pero yo vivo ahí Pero como era Un esclavo ¿Qué me importa? ¿Qué me importa? Te voy a quitar Y voy a poner ahí Mi edificio Tú eres un simple esclavo Y esto pues Afectaba Lo que Los israelitas Hacían día a día Afectaba Lo que comían Por ejemplo Mi hermana Me acuerdo Que un día Me estaba hablando Sobre su proyecto De Egipto Y que Lo que ellos Los esclavos Hacían Me hablaba De que los esclavos Tenían una dieta Diferente A los amos Que los amos Comían carne Ellos El vino ¿Verdad? Lo mejor De lo mejor Pero los esclavos No Ellos Si usted Si usted Escucha Lo que Comían Lo que Recordaban Los israelitos ¿Qué recordaban? Las cebollas Ajá Las verduras O sea Eso era porque Ellos no eran aptos Para la comida De verdad Rica Amén Entonces Afectaba hasta Lo que comían Entonces Amén Era la condición De esclavo Pero no solo Afectaba su presente A donde podían vivir Que comían Que se vestían Sino también Sus generaciones Porque cuando El faraón Subyugó Al pueblo Israel ¿Será que Un esclavo Era esclavo Y que sus hijos Eran libres? No Resultaba que Por ser esclavo Sus hijos Quedaban como esclavos O sea Era como Yo lo miro Como una enfermedad Una enfermedad Genética Amén Que se traspasó Por generación En generación La esclavitud O sea Estaba en el padre Y se pasó también Al hijo Y de ese hijo Al hijo De él Entonces Afectó hasta En el futuro Amén Y el pueblo Israel Por la misma Opresión En la que vivía Por la misma Condición Tan baja En la que vivía El señor Tuvo que traer Un libertador Que fue Moisés Amén Y lo sacó De Egipto Le sacó De la casa De servidumbre De la casa De esclavo Amén Pero Algo así Pasa con nosotros Amén Sucede que Cuando nosotros Estábamos En el mundo Que es representación De Egipto Egipto Perdón Es representación Del mundo Nosotros Nos afectaba Todo lo que hacíamos Lo que nosotros Virábamos Lo que nuestros ojos Consumían Los que nuestros oídos Consumían Era afectado Por el mundo O sea Si querías ser parte Del club Tenías que escuchar Una cierta música No eras libre Para escuchar De verdad Lo que querías Si querías ser parte De la moda Tendrías que ver Las mismas cosas O si no No eres parte Del club Éramos esclavos Al orden Al sistema mundial Del pecado Al sistema mundial Que el enemigo Ha establecido Desde los tiempos De los israelitas O sea Esto no es algo nuevo O sea Esto no es algo Que apenas comenzó En el 2022 Esto ya lleva Años El enemigo Ya lleva trabajando Años y años En estos siglos Y amén El Señor Pues lo que consumía Nos afectaba Nuestras generaciones Como nuestros hijos Iban a Por ejemplo Como un padre Que era Por decir Alcohólico Iba a prevenir A su hijo Salir alcohólico También Si él mismo Tenía La misma infección Por decir Del pecado O sea Yo he escuchado De un ejemplo De que un Alcohólico Le dice a su hijo Hijo Cuando seas mayor No vayas a beber Y bien Y cuando estaba Diciéndolo bien Ebrio Eso es un buen ejemplo Lleva autoridad Esa palabra Si o no No O sea Ese hijo Ve el ejemplo Porque me lo dice Si él está igual O peor Esa palabra No lleva poder Igual Un padre Por ejemplo Que no pudo serle fiel A su esposa Ese fue el ejemplo Con el que creció El hijo Y sucede Que casi siempre El hijo Hace lo mismo Por eso Hay ataduras Generacionales Por eso sucede Que a veces Como un padre Abrió la puerta Al adulterio Sucede que sus hijos También Y así en generación Eso se va traspasando Como una esclavitud Como la que vivía Egipto Así era el pecado Con nosotros Pero el Señor Trajo a nuestra vida Un libertador Y ese libertador Se llama Jesucristo Amén Cuánto le damos Gloria Y un aplauso Fuerte al Señor Que nos sacó De ese sistema Amén Entonces Entonces Nosotros Igualmente El pueblo Israel Al estar Subyugado A una condición Tan baja Tan miserable No tuvo más Que clamar Al Señor Esa fue Su única Esperanza Amén Esa fue Su única La única opción Que tenía Ese pueblo El Dios De sus antepasados El Dios Cuando eran libres O sea Abraham Nunca 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 Sintió Lo que era Que lo Latigaran Porque Él era Libre Porque Él tenía Un Dios Sobre Él Que lo Guardaba Que lo Cuidaba Y ese Dios Fueron Al que Ellos Clamaron Amén Entonces Igual Nosotros Llegó Un punto En nuestras Vidas Cuando Estábamos Tan bajos Cuando El enemigo Nos había Revolcado Tanto Que lo Único Que Podimos Hacer Era Clamar Por misericordia A Dios Así como No me acuerdo Cómo se llamaba El ciego Bartimeo Creo El que decía Ten misericordia De mí Hijo De David Igualmente Nosotros Un día Nos encontramos En una Condición Igual Ten misericordia De mí Jesús Jesús Ten misericordia De mí Mira hasta Qué punto He bajado Mira hasta Qué bajo He llegado Amén Y gloria Sea a Dios Que ahí Tuvo misericordia De nosotros Y hoy Estamos en su Casa Muchos de nosotros Sirviéndole Cuán grande Ha sido su Obra En nuestra Vida Amén Ahora La historia No se acaba Ahí Con el pueblo Israel Siendo sacado De Israel Y eso Es donde Yo quiero Hoy Comenzar Amén Dar inicio Porque La historia No terminó Cuando Israel Fue sacado De Egipto Incluso Eso Solo fue Por ejemplo La historia De Israel Con Moisés Son creo Como cuatro libros Éxodo Fue el primero Que habla Sobre su salida Pero eso Solo fue Como el primero De cuatro Imagínense Eso quiere decir Que el proceso Apenas había comenzado Cuando salieron De Egipto Igualmente Con nosotros Al llegar Al llegar A Cristo El proceso Apenas Comienza Amén Entonces Esto es lo que Dios quiere Recordarnos Hoy Que porque Hemos llegado A Cristo Amén Yo creo Que todos Los que Estamos acá Pues somos Hijos de Dios Pero solamente Porque somos Eso Solamente Porque somos Salvos No significa Que el proceso Se ha terminado Que todavía Relajémonos Que ya todo Se acabó Eso no es Lo que Dios Nos quiere decir Eso no es Lo que su palabra Dice Y eso es Lo que nos Demuestra El pueblo De Israel Porque aunque Ellos ya no eran Esclavos físicos Si lo eran Mentalmente Y espiritualmente O sea Ellos todavía Tenían mente De esclavo Todavía tenían Acciones Actitudes Palabras Dichos Frases Creencias De esclavo O sea Ellos siempre Recordaban Mejor me hubiera Sido comer Cebollas Que comer Lo que el Señor Me está dando Maná Mejor hubiera sido Despreciaban Lo eterno Por lo Por lo Por lo Que vale Ahorita Un poquito Amén Por lo perecedero Menospreciaban No podían Valorar Amén Entonces Ellos pues Ya no eran Físicamente Esclavizados Pero si lo eran Su manera De pensar Amén Y como sabemos Esto Como sabemos Como podemos Saber que De verdad Ellos eran así Alguien Quiere tirar Un tiro ¿Verdad? ¿Cómo podría ser? ¿Cómo podemos Saber que de verdad Todavía tenían Mente de esclavo? Por lo que Deseaban Ok Porque querían Regresar Eso es verdad Su mente Todavía estaba allá O sea Ellos habían salido De Egipto Pero Egipto No había salido De ellos Amén Pero también Dice que ¿Cuántos años Pasó el pueblo Israel en el desierto? Cuarenta ¿Eso es Número de qué? De prueba Amén Y la prueba Al final Saca Lo que de verdad Somos Amén Si somos Un metal Duradero Vamos a durar En el fuego Amén Pero si somos Un pedazo De 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 seco No vamos a Consumir No vamos a Consumir De una Pero un Un bloque De oro Dura Amén Saca Lo mejor De nosotros Amén Amén Saca Lo verdadero De nosotros Y eso sucedió Con el pueblo Israel Sucedió Que hubieron Circunstancias En las que Ellos se Enfrentaron Que mostraron De lo que De verdad Estaban Hechos Si de verdad Tenían A Jehová Al Dios De la libertad En ellos O todavía Eran esclavos En sus mentes Amén ¿Cuáles eran Estas pruebas? Bueno Era por ejemplo Cuando iban a cruzar El mar rojo ¿Qué dijeron? Ah mejor Nos hubiera sido Quedarnos en Egipto Aquí vamos A solamente Morir Amén Fue una prueba El Señor Si o no Lo podía sacar Lo hizo ¿No? Él mismo Lo sacó Solo estaba Probando su corazón Ahí los que Se pueden decir Que aprobaron La prueba Que salieron Aprobados De ella Fue Moisés Que creyó En Jehová Y que hasta Le obedeció Y vio al milagro Pero el pueblo Israel La mayoría Fracasó Reprobó En la prueba ¿Por qué? Porque ellos Dijeron Nos íbamos A morir Otro ejemplo Ok Cuando Cuando mandaron Los dos Es espías Eso fue una prueba Fue para Probar sus mentes El Señor Me imagino Será que ya Aprendieron Su lección Será que ya De verdad Están siendo Transformados A hijos De libertad Vamos a probarlos Y cuando Cuando pasó Que vieron A los gigantes Cuando vieron Verdad Los muros ¿Qué pasó? Salió su esclavo Dentro de ellos No Nosotros somos Demasiado pequeños Nosotros no vamos A poder vencer Habían sido Tan acostumbrados A la derrota Que vencer Era algo nuevo Para ellos No estaban Acostumbrados Todavía estaban Acostumbrados A la derrota A la opresión Y no No podían entender Que Dios Ya los había Libertado De eso O sea Ellos estaban Viviendo Como esclavos Libres Esclavos Siendo libres Hay muchos De nosotros Que permanecemos Como esclavos Porque queremos Aunque ya somos Libres Imagínense Dios nos ha dado Libertad Pero nosotros Decidimos Vivir en la esclavitud Hoy quiere el Señor Cambiar eso En nuestra vida Amén Hoy quiere que nosotros Podamos alcanzar Aquello por lo cual Nosotros Fuimos alcanzados Una libertad Genuina Amén Una libertad Verdadera Entonces Amén Esto sucede Con nosotros Muchas veces El Señor Nos prueba En nuestra vida Diaria Saber si hemos Cambiado Si hemos Transformado Si hemos De verdad Salido De la esclavitud Y de verdad Hemos llegado A una libertad ¿Cómo puede ser esto? Por ejemplo Yo puse el ejemplo Cuando estaba estudiando De la cancha Verdad A veces Cuando estamos En la cancha Sale lo Lo peor De uno No sale lo mejor Verdad Puede ser Que Que el equipo De uno Esté perdiendo Es que es el árbitro Es que está comprado Es que está vendido Ese árbitro Verdad Ahí uno Quizás No sé Insultando Y el pobre árbitro No tiene nada que ver O puede ser Que nos hacen una falta Y nos quedemos viendo Verdad Bravos ¿Por qué me hiciste eso? Verdad Y nos quiere salir Una mala palabra O algo Verdad Reprocharle O a la próxima Verdad Deslizarnos Y a él También darle Su deslice Pero Verdad Eso es un ejemplo Otros ejemplos Las enfermedades O sea Las enfermedades A veces nos llegan Y nos Y nos Prueban Nuestros corazones Si confiamos Que de verdad Dios tiene el control De nuestra barca O sea Cuando Cuando los Apóstoles Fueron Cubiertos En esa tormenta ¿Acaso el Señor No estaba En la barca? Amén ¿Acaso no tenía Todavía control? Era para probar Sus corazones Si de verdad Confiaban en el Señor Amén Entonces igualmente A veces sucede Que hay enfermedades Que prueban Nuestro corazón Que prueban Lo que hay dentro De nosotros Si hemos de verdad Llegado a una libertad Si de verdad Hemos sido engendrados A hijos de libertad O simplemente Seguimos como esclavos Seguimos como Cuando estábamos En Egipto Cuando teníamos Miedo de todo Cuando no podíamos Confiar en Él Amén Puede ser que lleguen Dificultades económicas Choques relacionales O sea Estás libre Tienes perdón En ti A veces sucede Que Alguien nos hace un mal Y el Señor Nos prueba Puedes perdonarlo Estás de verdad Libre O estás atado A la amargura Al falta de perdón Verdad Queriendo perdonar Pero no puedes Porque estás atado Ahí nos prueba Nuestra libertad Entonces El desierto Fue una oportunidad Para probar Al pueblo de Israel Y tristemente Fracasó Fracasó El pueblo de Israel No pudieron pasar Muchas de las pruebas Incluso El de Los dos espías Era Debería haber sido La última Y ya iban a entrar A la tierra Pero por cuanto Fracasaron En esa prueba El Señor Los hizo Caminar En el desierto 40 años Amén ¿Por qué? Porque necesitaban Un tiempo De purificación Y eso Es lo que a veces El Señor Eso es lo que el Señor Quiere hacer hoy Con nuestra vida Amén Un tiempo De purificación En nuestras almas Porque Como les dije Solo porque Hemos llegado Al evangelio No significa Que se acabó Todo Apenas comienza Nuestra historia Apenas comienza El libro Que Dios Ha escrito De nuestras vidas Amén Apenas comienza Lo hermoso Amén Entonces Yo puse aquí Otro ejemplo Si el Señor Nos favorece Nos hará Entrar En esa tierra Que emana Leche y miel Y nos la dará ¿Cuál es nuestra Nuestra tierra Prometida? ¿Qué es lo que Jesucristo nos prometió Antes de ascender? Llegar al cielo Llegar al cielo ¿Cuál es nuestra Promesa? ¿Cuál es nuestra Promesa? La Nueva Jerusalén O sea En cuanto a nuestra Tierra prometida ¿Acaso no es la vida Eterna? Amén Esa es nuestra Tierra Que emana Leche y miel O sea Todavía no estamos Allá No estamos En el cielo Ahorita Ese es nuestro Destino Hacia ahí Vamos Amén Hacia el Arrebatamiento Amén Hacia nuestra Salida Nuestra partida De esta tierra Como les decía Israel no No decía Llévenos de De nuevo A Egipto No estoy No estoy Entonces Cuántas veces Se querían Volver Para atrás De eso Tenemos que Aprender Amados hermanos Como hijos De Dios No podemos No podemos ir Pensando Desanimes Yendo a los Que le iban A leer La carta Que era un Pueblo Que era una Iglesia Y él está Hablando Nuestros Pecados O sea En el pueblo Hay pecado Claro Hay pecado O sea Lázaro no Tenía vendas Que desvendar Claro Igualmente Nosotros Tenemos Cosas Que hay Que desvendar De nuestra Vida Es un Mito Que cuando Llegamos Ya no Necesitamos Quitarnos Nada Y por eso Juan dice En el capítulo 3 Versículo 5 Pero el que Practica el pecado Es del diablo Porque el diablo Peca desde el principio Pero escucha Esta última parte Precisamente Para esto Ha venido El hijo De Dios Para deshacer Lo hecho Por el diablo Amén El señor Vino a deshacer Lo que el diablo Había hecho En nuestros corazones Los estragos Que había hecho En nuestras mentes Los estragos Que había hecho En nuestros corazones En nuestras manos En nuestros pies Vino a deshacer A desvendar Lo atado En nuestra vida Amén En nuestro amado Señor Jesús Es nuestro salvador Él es nuestra Fuente de salvación No solo Cuando venimos A él De la primera vez Sino diariamente Es nuestro salvador Señor Yo confío Yo creo Que tú eres mi salvador Por eso Yo voy a ti Para que deshagas Yo no voy a ir A ningún Ningún brujo Por ahí Yo no voy a ir A ningún Filósofo Por allá Yo voy a ir a ti Porque tú eres Mi salvador Yo creo esta palabra Que tú veniste Para deshacer Lo malo en mí Yo no tengo necesidad De que De que me vayan A hacer algo Para quitarme el miedo Yo voy a ir a ti Porque yo creo Que tú eres mi salvador Que tú lo llenas todo Como dice esa alabanza Tú eres mi plenitud Amén Él es nuestra plenitud Lo que Todo lo que necesitamos Se encuentra en él Amén Entonces Pueblo No te desanimes No desfallezca tu corazón Por tus errores Por cuantas veces Has tropezado Porque el pueblo Te viene Porque Dios Te viene a recordar Que más grande Es el que está con nosotros Que el que está Contra nosotros Que más grande Es el que está contigo El que está peleando Por ti Que tu pecado Más grande Es el que está A favor tuyo Que tu tentación Que aquello con lo que Tú has estado luchando Porque contigo Está un libertador Verdadero Amén Cuantos creen Esa palabra Denle un fuerte aplauso Al Señor Amén Con nosotros Hay uno más grande Hay uno más grande Que tu gigante Hay uno más grande Que los muros Que Jericó Hay uno más grande Que los hijos De Anak Los gigantes Hay uno más grande Que los que maldicen En contra de los hijos De Dios Cuantos cristianos No hay Que están abrumados Por el enemigo Por los brujos Por lo que ellos Declaran día a día Noche por noche Contra los hijos Pero más grande Es el que está Con nosotros Amén Más grande Es sobre cualquier Maldición Que hay sobre nuestra Familia Que quizás Alguien declaró En algún tiempo Somos hijos De libertad Amén Porque más grande Es el que está Con nosotros Amén El Señor Viene para deshacer Lo que Lo que el enemigo Había hecho Es el enemigo Ha hecho estragos En nosotros En el mundo Hizo estragos En nosotros Sució nuestra mente Ensució nuestros ojos Ensució nuestras manos Y el Señor Su ocupación Ahora es Limpiarnos De eso Día a día Amén Es una limpieza Interior Ahora La pregunta De un millón De dólares Es ¿De qué puede ser Uno esclavo? Amén La pregunta Que nos podríamos Hacer a nosotros Mismos es ¿Qué me ha esclavizado? ¿Qué he permitido Que el enemigo Me esclavice? Yo les quería No pude encontrar Todos Amén En lo que yo pude encontrar Se los comparto Y lo que el Señor Me hizo entender Pero yo sé Que hay muchos más Amén No es algo bueno Eso sí No es algo Gloria a Dios Por eso No Al contrario ¿Verdad? Pero son cosas Que nos ayudan A reconocer En nuestro interior Pablo decía Yo ya no peleo Como pegándole golpes Al aire O sea Pablo ya entendía Él decía eso Yo ya no pego Dando golpes al aire Imagínense ayer ¿A quién le está pegando? ¿A quién está? ¿Contra quién está peleando? ¿Verdad? Aquí tengo mi enemigo ¿Contra quién? Si no hay nadie ahí Amén Él sabía Yo sé contra quién peleo Por eso golpeo mi carne Creo que decía En esa misma sección Porque él sabía Cuál era su enemigo Él sabía Que su carne Era su enemigo Amén Igual nosotros No demos golpes Al aire Demos golpes certeros Amén Sabiendo a qué Estamos luchando Y eso es algo muy importante Para libertad Reconocer Identificar el mal Amén Es como la enfermedad Porque el pecado Es como una enfermedad O sea Nuestras células detectan Eso no es normal Eso no es normal Esto en nuestro cuerpo No es normal O sea Ya hay células Que detectan eso Y cuando lo detectan Ok Vamos a resolverlo Mandan otras células Para que lo Lo destruyan Para que maten eso Eso pasa cuando Tiene gripe ¿Verdad? Eso es lo que sucede Igual es con el pecado También tenemos que Identificar primero Y luego Destruirlo Primer Atadura Primer ejemplo De lo que nos puede esclavizar La concupiscencia Los malos deseos La codicia Amén Esa no es la cita La cita es Tito 3 3 Perdón Exactamente Perdón Estaba un poquito apurada Cuando estaba escribiendo Tito 3 3 Amén Tito 3 3 Dice Porque nosotros También en otro tiempo Éramos necios Desobedientes Extraviados Esclavos de deleites Y placeres diversos Viviendo en malicia Y envidia Aborrecibles Y odiándonos Unos a otros Amén Aquí podemos ver Que el apóstol Pablo Pablo le escribe a Tito ¿Verdad? Amén Entonces Él está diciendo Dos tipos de esclavitud Que hay Primero Esclavos de deleites Segundo Placeres diversos O sea Son dos cosas diferentes Son dos cosas diferentes Ajá No son Los dos unidos Son diferentes Ahorita vamos a ver Por qué Esclavos de deleites Deleites En otras versiones Si uno se investiga Es eso La concupiscencia Amén Es eso que A veces En el mundo Y a veces Como ya salvos Puede ser que uno Tenga Esa atracción A algún mal Amén Y uno no lo pueda vencer Amén Que constantemente Somos bombardeados Con tentación Con dardos Amén Que nos conducen A lo que es el pecado La concupiscencia Está deseando Los malos deseos Están brotando Y nosotros No nos podemos Zafar de eso No nos podemos Zafar de los malos deseos De la codicia Hacia lo malo Eso es lo que El Señor Nos viene a decir No pueden ser Esclavos de eso Amén Entonces Ese es el primero Deleites Cuando habla ahí Es eso La concupiscencia Los deseos De la carne Y otro muy Asombroso Es el placer Es el deleite En el pecado Puede ser que todavía Estemos esclavizados Al deleite Al mal Al pecado Aquí dice Placeres diversos Esos son los Es el placer El deleite En el pecado O sea Cuando uno dice eso No mucho lo entienda Pero cuando uno Investiga Y observa Lo que significa Por ejemplo El placer Al pecado Puede ser Por ejemplo Vivir una vida En falsedad Yo me acuerdo Que mi mamá Una vez me puso Un video De una psicóloga Que ella estaba hablando De que Una vez Una señora Dentro Una muchacha Dentro a su clínica Y le estaba diciendo Que ella estaba Harta Pues de su vida Que era una vida De falsedad Que era una vida De mentira Ella era un Influencer Como se dice ¿Verdad? Una influenciador Tenía miles Y miles De seguidores En Instagram Y en las redes O sea Ella era Alian popular Conocida Pero ella estaba Abriéndose Que ella estaba Harta de la vida Que estaba viviendo Que ella estaba Mal Que dice Que su novio Estaba con otra Que le engañaba Que tenía Una mala relación Con sus padres Que de verdad No se sentía satisfecha Con ella misma Y hablaba Pues de eso Pero sucede Que cuando estaba En esa entrevista Con la doctora Dice que Ella se salió Por un momento Y que dice Que dijo Puedo usar tu baño Y dice Que fue Creo que hasta el pastor Una vez lo mencionó Que fue al baño Y que Que salió Salió del baño Pero diferente Puro Barbie Salió del baño Transformada Y dice Disculpe Aquí veo Que tienes Un lugar bien bonito Puede ser Que me pueda Tomar una foto Aquí Y dice Que se fue A tomar la foto Así Y creo que Hasta puso Un mensaje positivo Un post De motivación Imagínese Un post De motivación Y la muchacha La pobre muchacha Está destrozada Amén Y eso pasa Muchas veces Con lo que vemos Destrozados Por dentro Pero queriendo ayudar O sea Ellos hablan De paz Pero no tienen paz Dice la palabra Hay un versículo Hay un pasaje Que habla sobre eso Entonces Pero ella dice Y después La doctora Habla De que De que Pone La imagen Y dice Que ping 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 Se escucha Dice Que de una Caen los likes Caen Los comentarios Ah tú eres Mi ídolo Yo quiero ser Como tú Cuando yo crezca Que tú eres Lo máximo Que yo quiero Llegar A aparecerme A ti Y dice Que cuando ella Le enseñó A la doctora La muchacha Le dice Esta es mi droga Esto es lo que Me tiene Así O sea Ella estaba Hablando De que Lo que ella Lo mantenía Atada A eso Era Ese sentimiento De aprobación De que te dan Un like De que te dan Un corazoncito De que te dicen Ah tú eres El mejor Pero por dentro Estás destrozado Por dentro Estás solo Estás rodeado De supuestos amigos Pero por dentro Estás como esclavo A la miseria A la soledad Dios no quiere eso Para nuestra vida Y de eso Nos quiere libertar De ese placer Que el enemigo Nos da De ese placer Que nos mantiene Atado Sin ese placer El mundo No estuviera atado Porque sin la recompensa No hubiera hábito Y esa es la recompensa Es una recompensa Hueca Que tiene maldad Por dentro Pero que Como dice el proverbio Ella Es como Sus palabras Son como Como aceite Suave Más suave Que el aceite Pero su casa Lleva al Seol Sus caminos Son caminos De muerte Igualmente Es el pecado No sabe sabroso No sabe sabroso En el momento Pero por dentro Nos come Por dentro Nos destruye Así es esto Y por eso Es difícil salir Pero más grande Es el que está Con nosotros Que el que está Contra nosotros Amén Gloria a Dios Otro Otro ejemplo De lo que nos Podría esclavizar Es el dinero Amén Mateo 6 24 Versión Traducción Lenguaje Actual Dice Ningún esclavo Puede trabajar Al mismo tiempo Para dos amos Porque siempre Obedecerá O amará A uno Más que al otro Del mismo modo Tampoco Ustedes pueden Servir Al mismo tiempo A Dios Y a las riquezas Amén A mí me gustó Esta versión Porque hablaba De los esclavos No decía Siervos Hablaba de lo que es Esclavos Amén Entonces esto Nos abre un poquito Más La óptica Como se dice Como dicen Nos abre un poquito Mejor la perspectiva O sea Otra cosa Que nos podría Esclavizar Y que el Señor Nos quiere libertar Es el dinero Amén Y yo sé Que para muchos De nosotros Es muy común Verdad El escuchar esto No amarás El dinero Amén Verdad Nos habla Se escucha bastante Lo que es quizás Más común O quizás No es lo más común Pero lo que es Más propagado El amor del dinero En cuanto a la ambición O no Eso es una forma De esclavitud Cuando una persona Tiene que Cuando una persona Trabaja Y trabaja Y trabaja Siendo esclavo Ya de una manera Excesiva De una manera Obsesiva O sea Que no disfruta Su familia Que ya ni Que ni disfruta El dinero Porque está tan Esclavizado Al dinero Verdad Que no tiene vida Por ejemplo Yo sé De muchos Por ejemplo CEOs De corporaciones Grandes Yo no los conozco No crean No soy No soy así He escuchado por YouTube El hermano Google Todo lo sabe Pero verdad Ellos hablan De que Su vida Se dedica a eso Se levanta A las cuatro De la mañana Y quizás Regresan Como las cuatro A su casa Y viven Para su Para su corporación Corporaciones Como Apple Como Google Que se entregan Esa es su vida O sea Eso es para lo que viven Literalmente Son esclavos O sea Ellos Lo que están Construyendo Es eso Eso es lo que Casi todos Podemos relacionar Lo ha dominado Su vida Por completo Pero también Está la otra Cara De la misma Moneda Que es Lo podemos entender Un poquito mejor Con lo que dice Segunda de Pedro 2.19 Cuando dice Prometiéndoles libertad Siendo ellos mismos Siervos de corrupción Esto es lo que Les hablaba De O sea Mucha gente Ahí tratando De motivar Y de ayudar Ellos mismos Están vacíos Ellos mismos Están Esclavizados Dice En el mismo Versículo Porque el que Es de alguno Vencido Es sujeto A la servidumbre Del que lo venció Amén Entonces O sea Nosotros Nos volvemos Esclavos Dice otra versión De lo que nos Domina O sea Si nosotros Llegamos a ser Dominados Por algo Eso nos Convierte En nuestro Esclavo Y Yo lo puedo Decir de otra Manera Si no aprendemos A manejar El dinero Nos manejará Nosotros Amén Si nosotros No aprendemos A dominar El dinero Nos dominará Nosotros Nosotros Nos volveremos Esclavos Amén Hay que aprender A dominarlo bien A manejarlo bien O si no Nos vamos a Convertir En simple Títeres Del dinero Amén Entonces Hay que verlo De las dos Maneras Amén Por no aprender Uno puede Hacer mal Y uno Por lo mismo Pagar la consecuencia Quedar como acreedor Dice la palabra Que el que es un Acreedor Es esclavo De aquel que le presta Entonces Igual Hay que aprender Amén El dinero Es la tercera El miedo Romanos 8 15 Pues no habéis recibido Un espíritu De esclavitud Para volver Otra vez Al temor Sino que habéis Recibido Un espíritu De adopción Como hijos Por el cual Clamamos Abba Padre Amén Dice su palabra Un versículo hermoso Que el perfecto amor Echa fuera El temor Amén O ahora Como hijos Como dice aquí Hijos Sabemos que nuestro Padre nos ama Amén Yo bien Estaba un poco Preocupado De subirme aquí Aquí Siempre cuando uno Siento que uno Va a predicar Siente un poquito De temor Uno va a hablar Siente un poquito De temor Pero cuando uno Entiende el perfecto Amor de Dios Uno Es echado fuera El temor ¿Cómo? Yo sé porque Mi padre me ama A mí Y porque mi padre Ama a ustedes Les va a proveer pan O sea Nuestro pan Nuestro padre No deja Desear hambre A sus hijos Amén Y si ustedes Vinieron anhelando Pan Nuestro padre Les va a proveer pan Y eso a mí Me trae confianza Su amor Me trae confianza Que yo sé que Dios Me va a poner pan Para compartirles a ustedes Amén Y eso me da Tranquilidad a mí Porque yo sé que mi padre Es bueno Y que me ama Y que por cuanto me ama Me va a respaldar Que ningún padre Va a dejar Abandonado a su hijo Cuando más lo necesita Amén Cuando predicamos Más lo necesitamos Amén Y Dios es así Amén Entonces igual Aplique eso en su vida Dios no me va a abandonar En esa circunstancia Porque Él me ama Aplique el amor de Dios En cada circunstancia Yo sé que mi padre me ama Y que si Bien Ah tengo esta enfermedad Es porque me ama Y algo me quiere dar Algo me quiere enseñar Algo quiere hacer Pero por hacerme sufrir Él no es cruel Hay que entender A nuestro padre Amén Dile no A la esclavitud Al miedo Amén El pecado Uf Este es tremendo Y el esclavo No queda en la casa Para siempre El hijo Si permanece Para siempre Así que Si el hijo Os hace libre Seréis realmente libres Amén Aquí Jesús Le estaba diciendo A los fariseos Si alguno Comete pecado ¿Alguien sabe el resto? Esclavo del pecado Es ¿Verdad? Así dice Si alguno comete pecado Esclavo del mismo es Entonces O sea Hay esclavitud Al pecado Y uno puede decir Ah es el más básico Diego Es el que todo ya sabe Pero hay una gran Una gran profundidad En esto Y hay que Y esto nos ayuda A comprender Nuestra identidad Que somos hijos De libertad ¿Por qué digo eso? O sea Ahí Estaba tratando De hablar con mi papá Estamos hablando Sobre eso Y el Señor Nos hizo ver Algo muy Asombroso Que Que mucho La Nuestra Estatus Social Como de libres O esclavos Depende De nuestro padre ¿Cuál es el ejemplo? Por ejemplo En Egipto Dependía Si tu padre Era libre O tu padre Era esclavo De qué Tipo eras tú En la sociedad Si eras esclavo Eras libre Si tú tenías Un padre libre Tú nacías libre Pero si tenías Un padre esclavo Eres esclavo Igualmente Es con nosotros Si nuestro padre Es libre Nosotros somos libres Pero si nuestro padre Es 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 esclavo O sea Es subyugado Nosotros somos También esclavos O sea Y Algo que aquí Podemos ver Es que Si nosotros Somos verdaderamente Hijos de Dios Somos hijos De libertad ¿Por qué digo esto? Porque Si somos hijos Del diablo Somos hijos De esclavitud ¿Por qué? Porque Porque si somos hijos Del enemigo Él Él tiene a uno Sobre él Amén ¿Quién es el que está Sobre él? Dios Dios es El rey supremo Él tiene autoridad Sobre todo Amén Y si él quiere mandar Al enemigo Al 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 Lago de fuego Lo va a mandar Y dice que lo va a hacer Y lo va a hacer Porque él es Dios Amén Porque él es Dios Porque él es supremo Que aún el mismo El enemigo Porque más grande Es el que está con nosotros Que el que está contra nosotros Amén Entonces Como el enemigo Tiene un Señor Sobre él O sea Los que son hijos De él Son hijos De esclavitud Pero si nosotros Somos hijos De Dios Él acaso Tiene uno Mayor que él No Él es libre No hay nadie Sobre él Amén Pero el enemigo Tiene a alguien Sobre él Como lo tenían Los esclavos Un dueño Tenía un amo Tenía un señor Sobre él Pero Dios No tiene eso Por eso si nosotros Somos hijos De Dios Nosotros Automáticamente Recibimos La libertad Ahora la pregunta Es cómo sabemos Si somos hijos De Dios O somos hijos Del diablo Bueno Yo soy hijo De mi papá Porque me parezco A él O así me han dicho Por lo menos Dicen que cuando yo hablo Hasta me parezco Un poco como él La frase que a veces Digo Y es verdad Yo lo he notado Mi Aún Mi Mi manera física Se parece Se parece a él Porque él Es mi papá Igual Con nosotros Como hijos De Dios Nos parecemos A él Cómo podemos Saber si somos Hijos de Dios Si nos parecemos A nuestro papá Amén Si nos parecemos Como él Si amamos Como él Amén Yo sé que yo soy Como mi papá Dios Porque yo amo Porque él es Porque eso lo decía Tanto Juan En sus libros Cómo sabemos Que somos hijos De Dios Si amamos Siempre lo repetía Y lo repetía Porque dice Que Dios mismo Es amor Amén Entonces Somos hijos De Dios Si estamos Haciendo lo que Él hace Si nos parecemos A él Y cuando estamos Haciendo eso Recibimos Caemos En la libertad De Dios Amén Gloria a Dios Ceguera espiritual Falta de entendimiento Jueces 16 21 Los filisteos Lo prendieron Y le sacaron Los ojos Y llevándolo A Gaza Lo ataron Con cadenas De bronce Y lo pusieron A girar El molino En la prisión Amén Dice la palabra Que todo lo que se ve Es resultado De lo que no se ve Y esto Lo que pasó Con Samson Solo muestra Que así como físicamente Se le quitó Los ojos Eso quiere decir Que antes de que Llegara eso Era porque estaba Espiritualmente Ciego Solo se fue A manifestar En lo físico Amén Y que él estaba Esclavo A lo que era La ceguera espiritual La falta de entendimiento No entendía De que se tenía Que consagrar No entendía esto Que se tenía Que purificar No entendía eso Pensaba que le podía Dar rienda suelta A lo que él quería Amén E incluso De facto Amén Cuántas veces No le extendió Su misericordia Pero Samson Quizás si reconoció Pero no trabajó En ello Si nosotros No trabajamos En nuestro Lo que nos ha estado Agobiando Puede ser Lo que nos lleve A la destrucción Amén Y esa es la importancia De trabajar En aquellas cosas Que el Señor Hoy individualmente Nos está enseñando Amén Le voy a Subrayar algo aquí Que más adelante Va a ser muy importante Cadenas de bronce ¿Con qué lo subyugaron? Con cadenas de bronce Amén Más adelante Vamos a ver Tenga en mente También De Sedequías Yo estaba ahí viendo Que Sedequías Lo sacaron los ojos También Y lo llevaron A Babilonia Preso Con cadenas De bronce Amén Otra Cosa que uno Podría hacer Esclavizado La impiedad O la falsedad Isaías 58 6 No es este El ayuno Que yo escogí Desatar las ligaduras De impiedad Soltar las coyundas Del yugo Dejar ir libres A los oprimidos Y romper Todo yugo O sea Desatar las ligaduras De impiedad Ajá La impiedad O sea Una persona Puede ser Esclavizada A la impiedad Amén Si está ligado A eso No se puede soltar Está esclavizado A eso Amén La impiedad Puede ser la falsedad O sea No puede salir De una mentira Cuanta gente No vive En una mentira Amén Están esclavizados A esa mentira Y eso es lo que Dios Quiere sacar De nuestra vida Sacarnos De esa mentira En la que hemos vivido Quizá muchos de nosotros Soltar las coyundas Del yugo Dejar ir libre A los oprimidos Ese puede ser otro Dejar ir libres A los oprimidos O sea Los oprimidos Están esclavizados También Si no son libres Es porque están esclavos Amén Amén Entonces ¿Qué es la opresión? Yo estaba viendo Que la opresión Es cuando alguien Es como Como puesto Por debajo O sea Sigue siendo destruido Sigue pérdidas Pérdidas Tras pérdidas El Señor Si hoy Si quizás Este es tu caso Que pérdidas Tras pérdidas Quizás mal En mal Va tu vida El Señor Quiere cambiar eso Que ya no estés Oprimido Que ya no estés Esclavizado A la opresión Sigo cayendo Sigo pecando Sigo teniendo miedo Sigo en esto Y sigo en esto El Señor Quiere que seas libre De la opresión De lo que te ha estado oprimiendo Y no te dejas ser libre Porque más grande Es el que está con nosotros Que el que está contra nosotros Amén Entonces Esta es la séptima Y hasta aquí Llegó lo que yo pude encontrar Pero yo sé que quizás hay más Amén Pero más que describir Lo que el enemigo hace Es importante describir Lo que Dios hace Amén Es decir Amén Más que presentar Quizás nuestro El mal Es importante Presentar la solución La cura del mal Amén Y eso es lo que el Señor Nos quiere hacer ver ¿Cómo puede uno Obtener libertad? Amén Y el Señor En su palabra Nos muestra varios ejemplos En los que En los que Él nos da estrategias Para salir de esa Opresión En la que hemos estado Salir de esa esclavitud En la que quizás Hemos vivido Amén Primer ejemplo La alabanza Y la adoración Hechos 16 25 al 26 Como a medianoche Pablo y Silas Oraban Y cantaban Himnos a Dios Y los presos Los escuchaban De repente Se produjo Un gran terremoto De tal manera Que los cimientos De la cárcel Fueron sacudidos Al instante Se abrieron Todas las puertas Y las cadenas De todos Se soltaron Amén Aquellos que estaban En esa cárcel Estaban oprimidos Estaban esclavizados Tenían ataduras En ellos Amén Y a través De la alabanza A través De la adoración De los hijos De Dios De Pablo Y Silas Llegó libertad A esa cárcel Eso nos muestra Una gran verdad O sea Toda la cárcel Era salva En cuanto al Señor No Aún ni el carcelero Era salvo Pero por cuanto Pablo y Silas Se levantaron A adorar a Dios Llegó libertad O sea Si tú te levantas Aunque sean pocos Los que se levanten En tu familia Puede ser que Toda tu familia Sea rota Las cadenas Yo no sé Cuántos quieren eso Pero yo sí quiero eso Para mi familia Amén Yo sí quiero eso Para mis primos Para mis tíos Para mis tías Para mi familia Entera Amén Porque solo habían dos Yo no sé cuánto había En esa prisión Pero me imagino Que había más Amén Y llegó libertad A esa prisión A causa de la alabanza A causa de la adoración De esos dos siervos Amén Entonces igual Dios nos Personalmente Esto Incluso El Señor me inspiró A este tema Por esto Yo estaba Luchando con algo Y el Señor Verdad Estaba luchando Con algo que Honestamente Yo no lo podía Vencer Yo no lo podía Como una Una ligadura ¿No? Como un Lo que estaba Lo que tenía Lázaro Amén Él no se podía mover A veces Hay veces Que nosotros Igual Estamos en una Situación Similar Y sucedió Que yo encendí Una alabanza Y el Señor Tomó control Y yo sentí Como una libertad Vino a mi vida Una libertad Vino a mi corazón A mi mente A mis pensamientos Como le pude Adorar En libertad Simplemente Por la alabanza Y la adoración Por eso Yo se lo comparto Yo quizás Ahorita No le puedo decir Por esto Y por eso Sucede La liberación A través De la alabanza Quizás no lo sé Todavía Debo investigar Pero lo que sí sé Es que sí Trae libertad Es que sí Rompe cadena Es que sí Hay un rompimiento En la alabanza Y en la adoración Amén Entonces yo le sugiero Yo le Ahí le doy ¿Verdad eso? Vaya a su casa Si usted siente A veces Una opresión Me siento un poco Oprimido Un poco miedo Puede ser duda Oprimiendo Miedo Yo no sé Ponga ahí su alabanza Adore a Dios Alabe al Señor Amén Declare La palabra de Dios Y va a ver Como una libertad Viene a su vida No porque yo lo diga Sino porque Dios Lo ha dicho Amén Entonces Utilicemos Esa herramienta Aceptando El Señoría Del Espíritu Santo Según Corintios 3 17 Dice Ahora bien El Señor Es el Espíritu Y donde está El Espíritu Del Señor Ahí hay libertad Amén Si nosotros Aceptamos Al Espíritu Del Señor O sea Al Señor Espíritu Santo Verdad En nuestras vidas Vamos a experimentar Una libertad Amén Un nuevo tiempo De libertad En nuestra vida Pero tenemos Que aceptar El Señorío Del Espíritu Santo Amén Por ejemplo Ahí está hablando Con mi papá Porque a veces Uno lee la palabra Y solo ve Lo superficial Hace el Señor Del Espíritu Santo Amén Gloria a Dios Y solo se va Pero hay una gran verdad Si nos meditamos Ahí estamos hablando El aceptar El Señorío Del Espíritu Santo Comienza Por ejemplo Con lo primerito Que hacemos en el día Por ejemplo Un siervo Un esclavo Que es lo primero Que hace Se presenta Ante su amo Se presenta Ante su amo Y le dice ¿Qué es lo que hay Para hoy? ¿Cuál es el trabajo Que tú quieres Que yo haga hoy? ¿Es ir al campo aquel O es ir al campo allá? Dime ¿Cuál es Señor? Yo iré Amén Igual desde la mañana Presentémonos Delante del Espíritu Santo Y digámosle Tú eres mi Señor Dime por favor ¿Qué es lo que tú Quieres que yo haga? ¿Qué es lo que tú Quieres que yo haga hoy? Sé tú Instruyéndome Amén Aceptando este señorío Experimentamos Una nueva libertad Podemos aprender Estrategias De un personaje Que permitió Que Israel Permaneciera en libertad Amén De otros Podemos aprender Mucho también Amén Y aquel De quien lo quiero Hoy compartir Es David David Fue alguien Un personaje Muy hermoso Y creo que Voy a Mostrar algo O sea ¿Por qué digo Que estaba peleando Por la libertad? Porque si usted ve Este habla David en Golay Sobre David Goliat Sobre su choque Sobre su encuentro Dice que Lo que se estaba peleando Era La libertad O la subyugación ¿Por qué digo esto? Porque En el verso 9 Del capítulo De 17 De 1 Samuel Goliat decía Si es capaz De pelear Conmigo Y matarme Entonces Seremos Vuestros siervos Pero si yo Venzo Y lo mato Entonces Seréis Nuestros siervos Y no serviréis Amén Se estaba peleando La libertad Amén Se estaba peleando En la libertad De un pueblo Amén Y David Fue el peleador Aquel que luchó Por permanecer En la libertad Igual cada uno De nosotros Tenemos una lucha Interna Por permanecer En esta libertad Que Cristo Nos ha dado Y el Señor Hoy nos quiere dar Las armas eficaces Para poder permanecer O si no Vamos a Tristemente Ir atrás Retroceder A una esclavitud Y no solo nosotros Vamos a sufrir Las consecuencias Sino también Nuestras generaciones Para adelante Amén Y nadie quiere eso Para nuestras generaciones Para nosotros mismos Amén Se estaba peleando Aquí la libertad Eso es algo Muy importante Y algo que Me sorprendió También Era esto Cuando comienza A describir Al opresor Dice Tenía un yelmo De bronce Sobre la cabeza Y llevaba Una cota De malla Y el peso De la cota Era de cinco mil Ciclos De bronce Tenía también Grebas de bronce En las piernas Y una jabalina De bronce Colgada entre los hombres El asta De su lanza Era como un rodillo De telar Y la punta De su lanza Pesaba seiscientos Ciclos De hierro Y su escudero Iba delante De él Amén Entonces Aquí ¿Cuál era la armadura Del opresor? El bronce ¿Y con qué subyugaron A Samson? Con cadenas De bronce Y a Sedequías Con cadenas De bronce O sea Aquí El opresor Era Goliat Él era el que quería Yo vengo A subyugar A este pueblo Al pueblo Israel Entonces Se estaba peleando La libertad De De Israel Amén El opresor Había llegado Y era Goliat Amén Pero se levantó David Y el Señor quiere Que hoy nos levantemos Con David Como David Y peleemos Por lo que el Señor Nos ha dado Amén Por permanecer Por eso Pablo decía No volváis a la esclavitud Amén Él decía No os sometáis A un yugo A un nuevo A una esclavitud Amén Hay que pelear Por eso Y aquí vamos a ver Pues las armas Que utilizó David Primera de Samuel 17 26 David les preguntó A los soldados Que estaban cerca De él Que recibirá El hombre Que mate Al filisteo Y ponga fin A su desafío Contra Israel Y a fin de cuentas ¿Quién es este filisteo Pagano Al que se le permite Desafiar A los ejércitos Del Dios viviente? O sea ¿Quién es este tipo? ¿Quién es quien Se cree Para venir A retar Al Dios vivo? Al Dios De los escuadrones Amén Y aquí podemos ver Una personalidad Una característica Que nadie más En ese ejército Tenía Porque David Era un hombre Conforme al corazón De Jehová Y aquí se ve Su distinción ¿Por qué? Porque él era un hombre Con convicción Él era un hombre Que se había decidido Morir por Cristo Digamos ¿Verdad? Ahora aplicándolo En nuestra vida Vivir por Dios Él era un hombre Que se había entregado Por completo Era un hombre Que amaba A su padre Que amaba A su Señor Que amaba A su Dios Para poder permanecer En la libertad Tenemos que temerle A Dios Tenemos que amarle Tenemos que crecer En esa reverencia A Él O si no Para que Que venga El filisteo Que nos subyuge Que también nosotros Queremos adorar A sus dioses Podría bien decir No me importa Adorar a aquel A o el otro No me importa Podría haber dicho eso Pero David sabía Que se peleaba Su libertad Su libertad De adorar a Dios Y eso no lo iba a dejar Si él tenía que morir En esa batalla Iba a morir Como un héroe De Dios Igual Dios Quiere que nosotros Nos decidamos A vivir por Él Amén Eso tenía David Tenía decisión Tenía Esa Esa Había tomado Una decisión Amén Aquí Esa última parte Es muy importante ¿Quién es este Filisteo pagano Al que se le permite Desafiar a los ejércitos Del Dios viviente? Amén Esa pregunta Cada uno Cuando pasemos Por una tentación Cuando pasemos Por una lucha Preguntémonos Muchas versiones Ponen en vez De filisteo pagano Dicen Filisteo Incircunciso O sea Que no ha sido Circuncidado Incircuncidado ¿Quién es este Que no ha sido Incircuncidado Que no ha sido Circuncidado Que viene A retar a Jehová Preguntémonos Lo mismo Cuando hay lucha Dentro de nosotros ¿Qué es esto Que no ha sido Circuncidado En mí todavía? Que viene A retar al Señor ¿Qué se cree Este pecado En mí? ¿Cree que Dios No lo puede vencer? Yo estoy a favor De Dios Y yo voy a Señor Haz lo que tú Quieras en mí Ven y haz tu obra Venza este mal Destruyelo Aplástalo Córtale la cabeza De este pecado En mi vida De esto Lo que me ha subyugado Hay que tener decisión Cuando venga el mal A su vida Cuando venga la tentación Declare la misma Si quieres decir Las mismas palabras Dígalas Dígalas Pero dígalas Con fe Pecado Miedo ¿Qué te crees Para venir A desafiar a Dios? ¿Crees que no te puede Vencer mi Dios? ¿Cree que no es Que eres demasiado Grande Para que mi Dios No te subyugue A mis pies? Para que te subyugue A mis generaciones ¿Te crees demasiado Grande? Bueno Más grande Es el que está Con nosotros Que el que está Contra nosotros Amén Denle un fuerte Aplauso A nuestro libertador A Jesús Amén Cuando vio Que David Aquí me Resalté Uno Pero también En 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 el versículo 42 Del mismo En el versículo 40 Me salté Él habla Sobre cinco piedras Es muy importante También la autoridad La autoridad Trae consigo libertad Amén Muchos los tratan De abadir Pero la palabra Es simple Y donde están Los cinco ministerios Donde está La autoridad De Dios Ahí hay libertad Amén Ahí también Hay libertad Se destruye En gigante Amén Cinco piedras Cinco ministerios El entendido El entendido El entendido Con pocas palabras Verdad Entiende Amén El versículo 42 Cuando vio Que David No era más Que un muchachito De piel morena Lo consideró Muy poca cosa Y lo maldijo En nombre De sus dioses Le dijo Vaya con el niño Bonito Vienes a pelear Conmigo Con un palo Como si fuera Yo un perro Ven acá Que te voy a matar Y con tu carne Voy a alimentar A los buitres Y a las bestias Salvajes Ahora Puede ser Que muchas veces Se levanten Enemigos Que hablan En contra De tu libertad Puede ser En tu misma mente Puede ser El mismo enemigo Hablándote A tu corazón No vas a poder Levantarte Eres un simple Pequeño No vas a poder Conmigo Ves cuánto He destruido Tú vas a ser Uno más Puede ser Que otras personas Te han dicho No vas a poder Salir de ahí Crees que vas a poder Avanzar En el evangelio Que vas a poder Crecer Olvídate Te quedaste ahí Puede ser Que te han Puesto Como Te han oprimido A una bajez Pero el señor Hoy nos viene A recordar Que nosotros Tenemos sus promesas Que más Grande es el que Está con nosotros Que más poderoso Es lo que Él ha declarado Sobre nosotros Que lo que Nosotros creemos De nosotros Y lo que Los demás Creen De nosotros O sea Quién era Cómo se llamaba Gedeón Hombre Fuerte Valiente Guerrero Valiente Aunque no lo Creas tú Aunque no lo Diga el pueblo Yo sé Lo que tú eres Amén Y aunque tú Te creas incapaz Tú que estás Escuchando hoy De vencer Lo que te ha estado Oprimiendo El señor Te viene A recordar Que más Grande es el que Está con nosotros Que el que Está contra Nosotros Que tú Con él Es un equipo Que vence Gigante Que para él Jucolia Solo es otro Simple Que va a destruir Que los muros De Jericó Solo son otros Simple muros Que van a caer Amén Entonces No dejes Que nada Te detenga No dejes Que nada Te impida Seguir corriendo Tu carrera Que nada Te desanime En la carrera Que has comenzado En la carrera Que tiene una Recompensa Gloriosa Y eterna No permitas Que ninguna Voz Te detenga No mires Para atrás Como lo hizo La esposa De Lot Porque ciertamente La recompensa De nosotros Es grande Amén Nosotros vamos A ser Los que vamos A ver La gloria De Dios El trono Majestuoso De nuestro Señor Vamos a poder Contemplar La hermosura De nuestro Padre Amén Esa es nuestra Recompensa Amén Nuestro Padre Amén Que nada Nos detenga Estamos en una Carrera Y si ustedes Ven cuánto Por ejemplo Los atletas Aquellos que han Llegado a un Imagínense Los mejores Siempre cuentan De que había Alguien que le decían No vas a poder No vas a poder Ganar Ese No vas a poder Ganar Ese Trofeo Olvídate Que vas a Ganar La liga Estás Loco Pero al final Ellos Lo que vencieron Fueron los que No les importó Eso Fueron los que Lo siguieron Siguieron Adelante A pesar De las palabras Que se habían Dicho En contra Igual Nosotros Tomemos Un poco De su Sabiduría Y también Sigamos Adelante Y con esto Quisiera Pues ya Ir concluyendo Primera Samuel 17 45 46 Amados Hermanos Declaremos Esto sobre Nuestra vida Si quieren Ponerse De pie Ya Vamos Concluyendo Vamos Terminando Como un acto De fe Amén Porque yo No creo Que podamos Decir Esta palabra Para tal hermano Que no llegó Nosotros No la necesitamos Todos nosotros Tenemos Vendas Que quitar Todos nosotros Tenemos grilletes Por aflojar Por quitar Amén Y por ende Necesitamos Pelear Por nuestra libertad Somos hijos De libertad Y debemos Permanecer En ello Vamos Vamos a hacer Algo Hoy Vamos a Declarar Esta palabra Amén En fe Alcemos Nuestra voz Porque Es una cosa Decirla Nuestra mente Pero es otra Declararla Con el simplemente Hecho de Declarar Que uno Quiere arrepentirse Y ser salvo El Señor Lo salva Y le cambia Su eternidad Hay poder En nuestras palabras Y si nosotros Declaramos Estas palabras Con fe Yo sé que algo Pasa en nuestras vidas Es un nuevo tiempo Al que el Señor Nos quiere atraer Así como el Señor Sacó a Israel De Egipto Es un nuevo tiempo En el que el Señor Hoy nos quiere atraer Amén Alcemos nuestra voz Y declaremos Y declaramos estas palabras Amén Declaremos Usted quizás En su corazón Sabe lo que lo ha Estado oprimiendo Sabe lo que lo ha Estado molestando Aquello que debe Derrumbarse En su corazón Aquello que debe Derrumbarse En su vida Declare esta palabra Sobre eso Dice en Isaías 45 Que esta es la promesa De los siervos De Dios Y habla Antes de eso Hablando de esa De esa promesa Que ninguna arma Forjada contra nosotros Prosperará Y con que nuestra boca Lo vamos a destruir Lo vamos a terminar Hay poder En nuestras palabras Ahí en su corazón Medite En lo que lo ha Estado oprimiendo Y hoy En fe Vamos a declarar Esta palabra Amén Comencemos Desde Desde aquí Tú vienes a mí Amén Declarémoslos Uno Dos Y tres Tú vienes A mí Con espada Lanza Y jabalina Pero yo vengo A ti En el nombre Del Señor De los ejércitos El Dios De los escuadrones De Israel A quien Tú Has desafiado El Señor Te entregará Hoy en mis manos Y yo te derribaré Y te cortaré La cabeza Y daré Hoy Los cadáveres Del ejército De los filisteos A las aves Del cielo Y a las fierras De la tierra Para que Toda la tierra Sepa Que hay Dios En Diego Que hay Dios En su vida Que hay Dios En esta iglesia Que hay Dios En nuestra vida Que nosotros Somos hijos De libertad Que ya no somos Hijos de esclavitud Porque ciertamente Al hijo A quien el hijo Hace libre Verdaderamente Es libre Señor Oh amado Dios Hoy declaramos Señor Tus promesas Sobre nuestras vidas Señor De que Señor Vivimos en una Nueva libertad Señor De que tú Señor Das una libertad Plena Señor Que no nos quiere Subyugados Señor Al opresor Señor Al pecado Señor Oh aquello Que nos ha estado Oprimiendo Al miedo Señor Amado Dios A nuestro pecado A la concupiscencia Señor Amado Dios Te vengo pidiendo En el nombre Jesús Que traigas Un tiempo De libertad Amado Dios A nuestras vidas Señor Un nuevo tiempo Señor Comience en la vida De tus hijos Señor Un tiempo De libertad Señor Un tiempo Amado Dios En el que te podamos Adorar Señor En espíritu Y en verdad Señor En el nombre De Jesús Sea un nuevo Tiempo Señor Señor Que vean Mis amados Hermanos Como los gigantes Caen a sus pies Señor Como los Como las cabezas Señor De los gigantes De los que los habían Oprimido Señor Son cortados Como los muros Señor De las luchas Son caídas No por nuestro poder Sino por tu poder Porque más grande Es el que está Con nosotros Que el que está Contra nosotros Bendito Rey Levántate Señor Levántate amado Rey Oh Y glorifica tu nombre Exáltate amado Padre Oh si Señor Trae esa libertad A nuestras mentes A nuestros corazones A nuestras bocas A nuestros ojos A nuestras manos Oh Nuestra forma de pensar Oh si Señor Oh si Señor Ven a la paz A nuestra Papá, papá, papá